¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo un vídeo de rumores, filtraciones y posibilidades para el próximo Pokémon Presents que ya sabéis que es dentro de un par de días y que reaccionaremos en este canal, por supuesto, con vosotros, ¿vale? Así que, vamos, sin más dilación, a darle caña. Bueno, para el que esté un poco perdido, que sepáis que se anunció un Pokémon Presents para el próximo día 27 de febrero a las 2 del mediodía, hora UTC, por tanto, en España será a las 3 del mediodía. Lo veremos juntos en streaming, no quiero que nadie se lo pierda, por favor, todo el mundo aquí a reaccionar conmigo en directo, ¿de acuerdo? Y bueno, como detalle, además de que habrá un Pokémon Presents, lo interesante es que dijeron que va a durar como por lo menos 25 minutos. 25 minutos de Pokémon Presents es una absoluta barbaridad, aunque hay que tener en cuenta que esto lo dice la versión japonesa, chicos. La versión americana dice que va a durar 20 minutos, ¿vale? Por tanto, como que no se sabe exactamente cuánto va a durar, yo apuesto porque van a ser 25, porque al fin y al cabo, a lo mejor se refirna, estos dicen, for about 20 minutes, por tanto, quiere decir que alrededor de 20 minutos, por tanto, puede ser más hacia 25 y eso es lo que espero, ¿de acuerdo? Y como detalle, este es el anuncio oficial, como veis, hay un minivídeo que vamos a ver, me voy a poner los cascos, aunque tampoco hay mucho que ver porque dura 15 segundos, pero hay algún detalle interesante, ¿vale? Y básicamente, lo vais a ver aquí un momento, es una televisión, un montón de Pokémon que hacen un circulito y Pokémon Day 2023, mucha celebración, todo perfecto, diréis, Eko, ¿para qué coño me enseñas esto? O sea, yo aquí, ¿qué he visto? ¿Qué he visto? Pues hermano, has visto muchas cosas que no has visto, lo vas a ver. Bueno, fíjate en esto, compañero, lo primero, estos Pokémon que estás viendo aquí son todos de primera generación y dirás, bueno, vale, que sean de primera generación no me dice nada, ¿no? O sea, si, bueno, les encanta hacer cosas con Pokémon de primera generación, ya, 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 que sí, lo que tú quieras, fíjate, todos de primera generación sin excepción, absolutamente todos, y dices, bueno, esto no significa nada, vale, esto no me dice nada, vale, vale, tranquilo, ojito a esto. Vale, chicos, ¿podéis decirme, por favor, cuáles son los colores que se están utilizando en este anuncio? Azul, rojo, amarillo e incluso un poquito de verde, compañeros, un poquito de verde por aquí, eso quiere decir, hermanos, que algo de la primera generación vamos a tener que ver. Yo solo pido, por favor, que no nos estén tiseando, ¿no?, ahí, pues unos remakes otra vez de canto o algo por el estilo porque la gente se va a quemar. Yo no quiero nada de primera generación, lo pido y lo deseo, por favor. Yo sé que hay un montón de juegos, que si Pokémon GO, Pokémon Café, Pokémon, lo que tú quieras, pero no me saques remakes de primera generación porque estoy ya lo que viene siendo hasta lo que vosotros sabéis. Y, chicos, esto no puede ser casualidad que utilicen el verde, el azul, el rojo y el amarillo, justo los colores de la primera generación. Obviamente no es casualidad, a mí me da mala espina y espero que no haya ninguna cosa rara de primera gen. Lo pido, por favor, porque, ya, de verdad, yo no sé si soy el único, no sé si soy el único, pero estoy muy cansado de primera generación y esto es una seña muy clara. Ya veremos lo que sale, pero bueno. Seguimos analizando el hecho de la duración de este Pokémon Presence. Chicos, si dura entre 20 y 25 minutos, quiere decir que va a ser el Pokémon Presence prácticamente más largo, quitando el del 18 de agosto de 2021, que duró 27 minutos, sería el más largo después de ese prácticamente, porque, fijaos, todos duran 20 o menos, por tanto, va a haber muchas noticias. Y, bueno, así como detalle, deciros que seguramente se anuncien los Pokémon, perdón, el DLC de Pokémon Escarlate y Púrpura, como muchos estamos deseando y es ya como Vox Populi, por tanto, es posible que también nos anuncien algún Pokémon nuevo. Ya en los DLCs, cuando se anunciaron, básicamente nos regalaron este Slowbro, ¿no? Bueno, realmente nos regalaron el Slowpoke, que no podíamos evolucionar, o sea, una cosa súper extraña. Pero, bueno, es posible que hagan algo así, sinceramente. Es posible que nos suelten algún Pokémon nuevo, una forma regional nueva, de cara a ese anuncio de los DLCs, ¿no? Por eso os traía yo esta imagen, para que lo tengáis en cuenta, que hay muchos Pokémon nuevos en estos DLCs y puede que el próximo día 27 veamos algún Pokémon nuevo de estos. Y, ojo, ojo, porque CentroLinks nos anuncia que PokémonSleep.com redirige al Pokémon Presence de mañana. Bueno, de pasado mañana, perdón. Por tanto, esto es casi 99, 100% seguro que Pokémon Sleep será anunciado mañana. Exactamente, pues no sé si saldrá la fecha o simplemente, pues, el año, a lo mejor 2024. Habrá que verlo, habrá que verlo. Pero, chicos, yo no entiendo por qué está todo el mundo tan como loco con este Pokémon Sleep. O sea, es que todo el mundo está que Pokémon Sleep parece importante y va a ser otro juego más, que no va... Bueno, no sé ni si es un juego. No lo va a tocar ni el tato y está la gente hypeadísima. Yo te juro que me explota la cabeza. Yo me importa un rabo. O sea, de verdad, me da exactamente igual. Y eso, el hecho de que Pokémon Sleep se anuncie para, en este Pokémon Presence, da un pelín, un pelín más de credibilidad a esta filtración que salió hace ya un huevo, que la ha visto todo el mundo. Mira, 21 de febrero ha salido ya hace cuatro días y todo el mundo la ha comentado, pero yo no la he comentado porque, o sea, huele, huele a tufo desde aquí, huele a fake. Pero bueno, lo comentamos. Habla de Pokémon Sleep de que viene en 2024. Podría ser. Podría ser. No lo sé. Dice que abre con un vídeo celebrando los 27 años de Pokémon, tal y pascual. Y bueno, pues nos dice que hay un nuevo evento de Raids, que entiendo que como termina justo el de Pikachu, pues es posible que anuncien un nuevo evento de Raids. Ya sabéis que el de Pikachu está ahora mismo en directo. Tenéis vídeos en el canal sobre ello y también tenéis mi servidor de Discord para hacerlo en equipo si queréis. Pero es un evento que es solo una vez y solo ahora. Por tanto, hacedlo. Me cago en San Pito Pato, que luego vienen los Yoros. Y puede que anuncien, pues, no sé, un nuevo evento de Raids de Pokémon GO. Bueno, pues habrá que ver. No sé si para Escalate Púrpura habrá uno nuevo. Habrá que ver. No lo sé. Pokémon Café Remix. Una reimaginación del Pokémon de móvil, del juego de móvil clásico. Bueno, ok. Veremos si esto puede. Es que no sé. O sea, sinceramente, yo lo del Café Remix, Café Remox, Pokémon Sleep y Pokémon Slope, de verdad que me tiene un poquito cabreado. Que no salga nada de Pokémon Masters aquí, que no salga nada, es raro. Huele raro de Pokémon Unite. No sale nada. Es raro. Porque siendo un Pokémon Presence tan largo, seguramente haya cosas de Pokémon Unite. El año pasado había Pokémon Unite. Había Pokémon Sleep. Perdón, Pokémon Slope. Pokémon Café Remix. Había Pokémon GO. Había un montón de cosas. Ya me extraña que sea todo de la saga principal, prácticamente, ¿no? Pokémon Ultimate Mystery Dungeon Trailer, un nuevo juego usando una nueva IA desarrollada para generar mazmorras expansivas como nunca se ha visto antes, ¿no? Bueno, ya salió hace poco, se filtró, que habían registrado el nombre de Pokémon de la compañía que hizo Pokémon Mundo Misterioso, bueno, por ahí. La gente está rumoreando muy fuerte un nuevo Mundo Misterioso. Y, chicos, solo pido, por favor, que no sea un remake del Exploradores del Cielo, ni de la oscuridad, ni del tiempo, ni de eso. Por favor, que no sea un remake. Esos juegos son muy buenos, muy buenos, tal y como están. No hace falta hacer un remake. No hace falta volver a sacar esos juegos. Son muy buenos tal y como están. Y no quiero un juego nuevo, o sea, otra vez jugar al mismo juego. Si quiero jugar al mismo juego, juego el que está, que para eso existe. Y se puede jugar. Pero bueno, ya sabéis, como es Pokémon, que le encanta vender más y vender más con la misma mierda siempre. Entonces, bueno, es posible que hagan eso. Que sacan este. Uno nuevo. Genial. Uno nuevo. Por favor, me lo compraré y lo jugaré y lo gozaré. Pero el mismo... ¡Oh! Que ganas de vendernos siempre lo mismo, hermanos. Es increíble. Pokémon Diabody and Perla viene a Switch Online. Yo espero, sinceramente, que esto... Bueno, que me da igual. Pero, por favor, si hay algo de la primera generación de Kanto que tenga que ver con algo de esto. Que lo traen a Switch o... O a yo que sé qué. Alguna cosa extraña que los ponen con online. Yo que sé. Cualquier mierda, pero que no sea un remake ni nada por el estilo. Pokémon Leyendas. La Torre Quemada. Esto es súper fácil de imaginar. Molaría muchísimo, sinceramente. Molaría muchísimo. Igual que si hicieran un Pokémon Leyendas de quinta generación o de sexta o de lo que les saliera a ellos del nepe. Me encantaría. Porque, obviamente, Pokémon Leyendas estuvo muy guapo. Sinceramente, estuvo muy guapo. Fue un refresco espectacular para la saga. Y yo lo firmaría, pero vamos, con creces. Y aquí nos dice que vienen los dos pases de expansión. El Summer Break y The Deep Abyss. Ok. Los nombres son un poco extraños. Poco representativos. Para tener el 3 de marzo y el 30 de junio. Es creíble. Bueno. 3 de marzo sería demasiado cerca. Seguramente, o sea, me sorprendería. Y 30 de junio, también demasiado cerca del otro. No sé. Bueno, no me acuerdo en qué fechas eran los anteriores. Pero me sorprendería mucho. Y, por último, tráiler para terminar de los remakes de quinta generación para 2023. Bueno, esto es un fumadote increíble. Porque si ya nos hacen un teaser de Pokémon Leyendas, es raro que nos saquen un teaser o un tráiler de Pokémon Remakes. O sea, es como que para mí no tiene sentido que nos hagan dos teasers de dos juegos nuevos. Esto es fake. Esto es fake al 99%, hermanos. O sea, yo es que, de verdad... Pero bueno, nos ayuda a pensar qué es lo que podría venir. Y eso es bastante interesante. Finalmente, ¿qué va a venir? Pues van a estar hablando de Pokémon Unite durante 5 minutos, 3 minutos durante tal Pokémon GO, 4 minutos Pokémon Sleep y finalmente, pues, los DLCs. Esa es mi apuesta. Yo creo que va a ser sencilla y plana. No creo que nos muestren nada extra además de los DLCs. Sinceramente, pero ojo, si fuera así, por lo menos el Mystery Dungeon, el mundo misterioso, yo no me quejaría porque a mí me flipa esa saga. Sinceramente, me gustan mucho. Este verano me he jugado otra vez el Exploradores del Cielo, que es brutal. Os lo recomiendo al 100% si no lo habéis jugado porque es increíble. Y bueno, pues veremos, chicos. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra apuesta. Me gustaría mucho leeros, leer qué es lo que os gustaría que mostrasen, qué es lo que esperáis de verdad, siendo un poco tal. Dejadme un comentario interesante sobre el tema porque creo que os voy a leer mucho y creo que va a estar bastante bien. Y nada más, compañeros. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Dejadme en los comentarios de verdad vuestra opinión, qué es lo que os gustaría y qué es lo que esperáis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!